Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y estamos en otro evento más de Genshin Impact En este caso el último evento, el de las bombas de Harpatron Vamos a hablar un poquito de él porque ya ha salido la información en inglés Pasaremos un poquito a hablar de la formación en español Y les pasaré algunos videos o información de cómo podemos, pues prácticamente pasar este evento Así que chicos, vamonos a la guía, recuerden que es una guía rápida, no es una guía completa con tal con gameplay del juego Pero si hay cierta información que puede tomarse con pinces y nos puede ayudar a superar el evento Yo soy Vir y nos vamos a explicar el evento, vamonos por allá Bien chicos, estamos aquí en los tips de la manera oficial Este es el tip oficial que nos han mandado mi joyo a través de su foro Y tenemos el evento número 4, el de ahí, es decir, el día de hoy el evento de las islas Manzanas Este es el número 4, se llama Harpatron Bomb, bombas Harpatron A la carga con las, sí, a las cargas con las bombas Harpatron Nos dice aquí que los viajeros podrán usar las bombas de Harpatron para eliminar monstruos de manera fácil ¿Cómo podremos usarlas? Bueno, vamos a checar los detalles que aquí nos van a aparecer Vamos a poder crear bombas de Harpatron Los viajeros podrán crear Branch of Craft Harpatron Básicamente son bombas de Harpatron, de las cuales hay tres tipos La cual es la Strike Shot, la Floatty, Explody y la Hotspot Siendo esta la de daño masivo y la mejor, ¿vale? Esta va a dar daño a un oponente pequeño Va a hacer daño a un solo oponente Esta va a hacer una cantidad de daño piro a múltiples enemigos O sea que estas dos son las mejores y esta va a hacer un daño masivo Recuerda colores para que podamos trabajar con ella El daño de piro también puede ser usado con reacciones elementales Por lo cual hará más daño, ¿vale? ¿Cómo las vamos a equipar? Pues obviamente desde la mochila equipamos la que más nos guste El viajero podrá equiparse las bombas de Harpatron seleccionando las en el inventario ¿Vale? El viajero podrá mantener un ojo Ah, el viajero debe tener cuidado de mantener que no se le acaben las reservas Básicamente, o sea que debe tener cuidado de cuántas lleva para que no entre al evento sin llevar Esto quiere decir que las vamos a hacer ¿Vale? ¿Cómo se usan las bombas Harpatron? Aquí no las muestran El viajero tiene la bombita aquí Vamos a hacer un poquito más grande Para que se vea Ahí está Como pueden ver el personaje aquí la está usando como si fuera la vida Como hemos estado usando la de Klee para como se llaman las paredes Pues básicamente es lo mismo y la vamos a poder explotar Nada más hay que tener cuidado chicos Porque cuando las equipemos se reemplazará la vida alimentar Esto lo sabemos Bien chicos Por otro lado también tenemos en Honey Impact Aquellos que quieran checar la guía en español En este caso yo tengo una guía de las primeras A esta altura ya debe estar traducida Yo la tengo medio traducida en inglés Que es lo que dicen ellos aquí Que no la han terminado de traducir Y que sean pacientes Esta guía la tengo desde hace tiempo Con lo cual no la había sacado precisamente hasta que te pusieran el evento ¿Vale? Si aquí viene otro tipo de información En la cual pues obviamente esta parte aquí es del evento Que dice que vamos a usar las bombas de Harpastrum, etc Solamente van a poder ser usadas en ciertas zonas Las cuales son estas tres bombas que estamos aquí De las cuales hay test tripos La bomba de precisión que inflige daño piro Contra un único enemigo que es la que ya mencionaba antes Las bombas flotantes Que infligen daño piro contra varios enemigos Y las bombas calcinadoras que infligen una gran cantidad de daño piro Básicamente las dos últimas son las mejores citas Por así decirlo Me imagino que han de tener ciertos requerimientos ¿Ok? Puedes sintetizar Harpastrum en una mesa de fabricación Es decir, la que está aquí arriba chicos Esta mesa ¿Vale? Van a aparecer algunas mesas para hacer mezclas de elementos Me imagino que nos va a pedir ciertos recursos Que no se... no los aparece aquí Con lo cual podemos hacer pues estas tres bombas Y al usarlo se consumirán los que lleves en el inventario Así que presta atención a cuántos te quedan Este va a ser el punto donde vamos a encontrar el evento Que básicamente es el dibujito de una bolita Con el muñequito Kokoro Dodoko Perdón Y eso sería la parte textual Vamos a ver un poquito del evento de manera visual Porque quiero que vean ese pequeño trailer O ese pequeño pedazo Donde nos mostraron la 1.6 Vale, vamos para allá Bien chicos Y aquí me pongo detrás de mi otro yo Para taparlo Vamos a movernos tantito Para que nos pongamos al lado de él ¿Ves? Nos ponemos al lado de este hombrecito guapo ¿Vale? Pesazo Bien chicos Pasando de eso Así es como va a funcionar este evento Vamos a tirarle bombas Y lo vamos a ir destruyendo Imagino que nos va a pedir que esperamos cierta cantidad de monstruos Y después de eso Nos van a dar lo del libro de Dodoko Ya sabemos Las recompensas que nos van a dar chicos Van a ser estos fragmentos inocentes El libro de Dodoko La mora La experiencia Imagino que místico Esto de Daniel New Fishing Probablemente no lo den también O nos lo den próximamente En el evento que sigue este Porque parece que va a haber Otros dos eventos O tres más Aparte que obviamente Les voy a traer después Pero eso es lo que van a hacer Con la salida de Kazuha Lo más seguro Así que bueno chicos Hasta aquí Les dejo lo que es mi evento O más en el evento Que va a haber del juego De el número 4 Y que básicamente Vamos a usar las bolitas de Klee Pero estas como de fuego Ahora para poder destruir enemigos Así que espero les haya gustado Esta guía chicos Yo soy bien Me despido No sé antes de decirles Comenten Compartan Suscríbanse Y que les vaya muy bien En su historia No dejen que nadie les diga Lo que tienen que hacer Y como hacerlo Traten de hacerlo No dejen que nadie les diga Que no pueden lograrlo Cuiden a su princesa Echen muchas ganas Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau Chau